No hablamos hoy mismo idioma Me parece que es el más problema del dolor Somos yo y no a ti, así yo Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti Somos el alfibir y no te quiero ver con ti No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!